En Castilla y León, y en concreto desde esta consejería, seguiremos defendiendo con rotundidad una PAC fuerte y estable, dotada con recursos financieros suficientes, no sólo porque es imprescindible que lo es, sino sobre todo porque es buena, mejorable sin duda, pero buena. Sus señorías saben ya que siempre he defendido la política agraria comunitaria como una forma de avanzar con vistas al futuro. La PAC ha permitido alcanzar logros muy significativos garantizar una parte de la renta de los agricultores, en torno al 25-30% de media en España, consolidar la Unión Europea con una potencia agraria y agroalimentaria en el mundo y con un modelo que apuesta y consigue calidad en su vida.